Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos imprimir letras grandes en una página de Word. Es muy fácil y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, vamos a ir al comienzo de la página y vamos a seleccionar la fuente, que es la que nosotros queramos a nivel de estética, y seguidamente vamos a poner el tamaño de la fuente. Normalmente con 600 suele ir bien. Una vez que lo hemos seleccionado, pulsamos la letra que nosotros queremos, le damos a centrar el texto y como veis ya aparece la letra que hemos puesto. Podemos seguir escribiendo y como veis se escribe una letra por página. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.